¡Hola! ¿Cómo están amigas? Bienvenidas a un nuevo vlog, ando haciendo maletas porque mi papá va a pasar por nosotros, ahorita como en unos, ¿qué será? unos 20 minutos aproximadamente, este, vamos a estar yendo al rancho y ustedes me van a estar acompañando, el rancho se llama Charay y de hecho ya les había enseñado en videos pasados un poquito, me estuvieron regañando porque no les mostré mucho, así que espero que en esta ocasión, pues mostrarles un poquito más del rancho de mi familia, está muy bonito la verdad, así que espero grabarles un poquito más para que ustedes puedan conocer, nos vamos a ir el día de hoy porque mañana vamos a festejar el cumpleaños a mi papá, mañana es sábado, pero pues hay que ir a limpiar, organizar las cosas, pues para que todo quede listo para mañana, nos va a tocar hacer el trabajo duro de la limpieza, de seguro hay un cochinero, pero pues bueno, vamos a limpiar y espero que me quieran acompañar en este video, así que vamos a terminar amigas de hacer las maletas, y ahorita les grabamos un poquito más, ¿ok? Miren, volví a sacar de abajo de la cama la maleta chiquita y pues aquí ya guardé todas las cosas, llevo mi sombrerito, porque la fiesta de mi papi va a ser como de vaqueros, tipo así, entonces hoy es el momento perfecto para usarlo, porque nunca me lo pongo, llevo acá la pañalera de Mateo, llena de, aquí he hecho los zapatos, esta es la ropa de Santi, cobijas y una almohadita, pues para taparnos, porque allá casi no hay cobijas, entonces la vamos a ocupar, así que pues bueno, esto es todo lo que vamos a llevar, espero que no se me olvide nada, pero pues bueno, según yo, llevo todo, así que pues vamos. Y anda acá este niño jugando. Mateo, No sé, hijo, mira Mateo, hasta la Hanna se vino con nosotras. Como nos vamos a ir, vamos a estar el domingo aquí también, esta perrita, pues no la podemos dejar ahí en la casa. Así que aquí anda conociendo, es la primera vez que la sacamos así tanto, que cuidado con mi hija. Miren, esta es la parte de atrás de la casa de acá de mi abuelo, y en ese baño de allá yo me acuerdo que hablaba con mi marido cuando andábamos de novios escondidos. Tenemos mucho que limpiar. Mira, qué bonito. Miren el avestruz, nomás que no sé cómo hacerlo para que lo sabra. Uy, qué raro así. Bueno, amigas, aquí luego, luego uno se tiene que poner las pilas en cuanto llegue al rancho, porque mi papá no lo puede ver sentado a uno a gusto. Este de volada pide que le ayudes, que te ponga a hacer algo, entonces pues ya hay aquí, ya cargo la escoba. Había un hojal, amigas, por donde voltearas, había un chorro de hojas. Y eso que un día antes mi hermana vino a ayudar a mi papá a limpiar por lo mismo, porque iba a haber pues la fiesta y había muchísimas cosas que hacer. No se iba a poder limpiar todo en un día, así que pues estuvo viniendo ella un día antes. Y bueno, amigas, en lo que ustedes me ven aquí barriendo, les voy a contar el chisme de aquí, del rancho, de los orígenes del rancho. Bueno, no el chisme, más bien la historia, para que no se me aburran viéndome barrer los kilos y kilos de hojas que barrí en este video. Pero bueno, resulta y resalta que hace muchos años mi papá y mi tío consiguieron este rancho como acrédito con un familiar. Duraron muchos años pagándolo como en abono, se puede decir, porque eran cantidades pues muy grandes. Y pues este rancho lo adquirieron como para patrimonio de los hijos de mi papá, o sea, yo y mis hermanos, y pues de los hijos de mi tío también. Ellos siempre hacen todo juntos, desde siempre, desde que yo tengo memoria, ellos siempre, pues sí, todo lo juntan, todo lo dividen iguales. Y bueno, mi papá tiene su trabajo y mi tío se encarga pues de mantener vivo este rancho, de mantenerlo productivo. Porque aquí en este, en las tierras y todo esto con la parcela, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, pues ellos mismos lo trabajan, ellos lo cosechan. Han cosechado este maíz y un chorro de cosas que la verdad no les sé decir porque yo no sé de esas cosas. Pero bueno, han sembrado un montón de cosas y hace poco pusieron unos árboles de mango, así que también se cosecha mango en este rancho. Y pues no hombre, riquísimo, plebes. Este también pues tienen cultivado tomatitos y varias cositas así. Por eso mi papá cada rato me da fruta y así porque también hay papaya y pues siempre me anda dando así cositas. Hace poco nos dieron elotes y este, y sí, ¿qué les iba a decir? Ah, y pues sí, amigas, desde yo tenía como unos 10 años, 9 años, no recuerdo bien cuando adquirieron este rancho. No, yo creo que sí estaba un poquito más grande, pero no sé exactamente cuántos años tenía. Pues sí, tenemos muchos recuerdos muy bonitos aquí. La verdad, no vengo tan de seguido. Ahora que me casé, pues sí vengo más a lo largo, como cuando hay fiestas o así. Me gustaría venir más, pero sí estoy un poquito retirado y pues más si no tengo carro y así. Pero bueno, les quiero compartir un poquito de este lugar de mi familia. La verdad es que uno se la pasa bien a gusto aquí y este, y bueno, ahí está mi abuelito, miren. Salió a alegar. Mi abuelito es bien René Bonpleves, pero bueno, así lo queremos todos. Y pues sí, amigas, aquí sigo barriendo. Mi papá me dijo que barriera en esta parte porque mi tío, ahí como pueden ver, ahí anda el tractor. Es mi tío el que anda encaramado en el tractor, este, me dijo que moviera las hojas porque con el tractor va a aplanar. Como pueden ver el, el, el terreno, no, el piso pues no está tan parejo. Entonces con ese aparato, pues ahí anda raspando todo para que quede planito para pues mañana que sea la fiesta. También ya que aplanaron y todo eso y estuvimos barriendo. Bueno, trae una manguera ahí bien grandota y un artefacto, ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero un, un aparato que te riega automáticamente así como, como en círculo. No sé, no me sé explicar, pero bueno, está regando solo pues. Entonces ahí con ese aparato andaban regando, regamos todo el rancho y pues si me, se imaginarán pues lo rico que olía aquí a tierra, a tierra húmeda, a tierra mojada. Ese olor es riquísimo. Bueno, y bueno, amigas, pues aquí seguimos en la limpieza. Mi hermana ahí, este, ya lo último yo no aguantaba los brazos y se puso ella juntar las, las hojas, las subía ahí en ese costal y el Santi se lo llevaba ya a las tierras a tirarlo. Así te quería ver, Esperencita. Así te quería ver. Y bueno, ya nos pasamos para acá, para la cocina para hacer las salsas del día de mañana. Estuvieron haciendo un cerdito, como carnitas así, bien rico. Y bueno, yo hice las salsas y me quedaron 10 de 10. Y miren, este ya es el día siguiente. Mi papá y mi tío ya andan ahí llenando la camioneta con la basura para irla a tirar. Y de acá de arriba, pues se puede ver lo limpiecito que nos quedó. Nos quedó riquísimo. Toda la tierra quedó compacta, riquísima, todo, todo, todo limpiecito. Ya más tarde había un hojaral otra vez porque, no, hombre, es un cuento en acabar con las hojas que todo el tiempo andan ahí tirándose. Pero bueno, la pasamos bien a gusto, la verdad, amigas. Vamos a ir a juntar tomates y grabas al Santi. No, no, dale. Ahorita, rájame. Ya vino. Vamos a ir a juntar tomates. Vamos, Santi. Con este cambio a la cámara. ¿Verdad? A nosotros nomás. Tomate, tomate. ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Por el agua? A los de aquí. A la cámara. No se te ve. A ver, dámelo a mí mejor. Voy a grabar yo. Yo lo voy a echar. Ven. Sí, hay. ¿Viste qué? Ven, ven, ven. Mira nomás. Ya vemos uno de los tres mil que vamos a comer. Oscú, ves, está tu podrido, mía. Casi no hay rojos porque ya los quitamos ahorita. ¡Ves! Oscú. ¡Ves! No, están buenos. Rojos, rojos, ¿qué hay o? Tanto lleno, podrido. ¡Ay, mira ahí está! Que quédate, que sí hay buenos. Caí dos. Ay, está bien blandito. Mira, ahí está aquí plebes. La acción. Incazú, está muy grande. Incazú, ¿viste? Está bien bonito. Ve, está con agüita. Está su loco. Incazú. Ya llevamos tres grandes. Este, este. Y... Ah, no, dos. Ah, no, sí. Aquí. No me hincados. Ya me cansé de los pies. Ya, con esto. No, espérate. Nos van a mandar otra vez. El corazón. Ay, casi, yo caigo. Y con todos los tomates. ¿Te lo re juntas? Y con cago de aquella moneda Que compré un ramito para mí Al poner la moneda en sus manos A la irita formal y que así Y con la moneda que está tan roja Encontré una nueva flor Es que abrió... Mira, ve, mira. Es que tú no la has visto. Mira, qué bonito. Mira. No. ¡Wow! No. Sí, es que abrió las alas ayer. No, no, no. Es para que vea... ¡Cola! No. Yo pensé que eran alas. ¡Qué curado! Tía, cuando la sabes Es porque quiere quedar bien Con la hembra, ¿verdad? Sí. La quiere conquistar. Buenos días, amigas. Hoy estamos a domingo Y no les he grabado casi nada Ayer en la fiesta La verdad, vivimos súper ocupadas Pero venía a enseñarles las gallinas Como si no conocieran las gallinas Pero bueno Vengo a enseñarles El gallinero de aquí del rancho Porque la otra vez Pues no les grabé tanto Y sé que me van a regañar Así que mejor las traje a conocer Un poquito de... De acá Aquí está un perro Ey, no le ladres a mi perra Le está ladrando a la Hanna No, mi amor Se va a asustar No, no le acerques No le acerques mucho Me da miedo La Hanna, la Hanna No le ladres a mi perra Se asusta, papi ¡Mande! Allá está el Mateo sentado Ah, miren Les digo que aquí está el gallinero Hay un chorro de gallinas Y pues de aquí mismo Sacan los huevitos para desayunar Son un montón Y por acá ando un caballo Aquí es donde viven Les tienen su techito y todo Y acá es donde ponen al caballo Nada más que andaba corriendo ahí Lo soltaron un ratito Y pues no sé en qué casa viva la verdad No sé en qué cuartito viva No sé si viva aquí o si viva allá Pero aquí lo tienen Y por allá está una cosita donde la bañan Miren Allá en la parte de allá fue donde fue la fiesta Ayer Y a qué lado fue la fiesta Ahí estábamos ayer No les grabé mucho Porque no había un montón de gente Pero bueno Aquí está el vivero También tienen Pues de aquí mismo sacan los árboles Para Para plantar aquí No sé si sean de mango O de que sean esos chiquitillos Pero bueno Miren allá están Creciendo otros Y está bien padre Tienen todas estas mangueras Para el riego De aquí mismo De estos arbolitos Y está bien chido Miren este árbol Qué bonito Está bien grande Acá la mañana anduve limpiando Todo el cochinero Ya ahorita acaban de llevarse a las mesas Había un chorro de botes De borrachos Pero bueno Les vengo a enseñar Estos árboles Que están bien bonitos Y yo aquí jugaba Cuando era Pues más niña Miren Están hermosos Gigantísimos Por acá había un columpio No me acuerdo En qué árbol estaba Pero por acá había un columpio Pero ya no está Ay De nada Te crees grande tú Te crees grande Está bien recio Ahorita no me dejaron Tía ahorita Ando viendo los organizadores Para acomodar Las pinturas Este Los perfumes Las brochas Y todo eso Porque ya voy a ocupar En la casa Miren Llevo estas de aquí Nomás que Como están todas revueltas No sé cuánto valen Así que Voy a checarlas Allá Pues al checador Para ver cuál de estas Me voy a llevar Y ahora ando buscando Una repisa Porque ya no tengo El manito y de mi hermana Nomás que no sé Si vendan aquí Yo como que una vez Miré Pero ya no hay Si mira Tengo miedo Que no haya Ah miren Aquí están Ay pero están bien feos Los colores Me perdí a blanco Hubiera encontrado Estoy bien salada Miren Están estos Colores chocolate En 232 Y estas Como en gris Pero ninguno De los dos colores Me gustan O sea hubiera habido Blanca O un color madera Más claro Pero no No hay Así que no No la voy a llevar Porque si no me gusta Tanta no Y miren Están Las mensulas Oye miren Lo que ando viendo Este Como mini closet Como para las Que no tenemos Espacio Así Ya ven que yo Tengo mi ropa Así como en guacales Estaría Genial Uno de estos Miren así Como para guardar La ropa doblada Pantalones Y este Camisas O playeras Y así Están 1400 1500 Haz de cuenta Está chido Ven Hola Diles Hola Buenas noches Como pueden ver Acá en la parte de atrás Ya no está El vanity Les cuento que ayer Mi hermana Este Ya se estuvo mudando Para su casa Mateo ¿Puedes guardar silencio Por favor? No A él le encanta hablar Cuando yo estoy hablando Déjame platicar Mi amor Bueno Les cuento que Mi hermana Se estuvo mudando El día de anoche Estuvo llegando Pues su ropa Sus cosas De hecho ahorita La estoy esperando Porque se va a llevar Este mueblecito De aquí Y yo necesito Organizar todo esto De acá Lo que les comenté Hace rato Cuando fuimos a la bodega No encontré Una repisa Que me gustara Había colores Que no me gustaron En la bodega rana Así que no la compré Voy a estar poniendo Una chiquita Que era la que tenía Santi No sé si recuerdan Pero era una chiquita Que tenía él Cuando estaba Aquí en este cuarto Es un poquito pequeña Pero pues por mientras Así voy a estar Le acomodando Las cosas Como ya compré Los organizadores Y voy a acomodar Pues lo mejor Que se pueda ¡Suscríbete! 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 Le agarré la maña Y bueno Ya que lo puse Con todo el miedo De mi corazón Pues ya me puse A limpiarlo Limpié la repisita Y ahora sí Mi parte favorita Que es acomodar Esto No hombre Lo estuve moviendo Para todos lados Porque no me gustaba De ninguna forma Este Pero pues al final Creo que sí quedó lindo Es lo mejor Que pude hacer Se ve ruido visual Pero pues no importa Miren amigas Así fue como Estuvo quedando Mi mini vanity Se me era bien raro Porque la pared Pues está bien grande Y como que Esto chiquito así Se me era medio raro Pero pues bueno Es lo que podemos tener Y me gustó Miren así fue como Quedó organizado Esto de aquí Ay miren Me fui a poner las uñas Hace ratito Pero no les grabé Y miren aquí Acomodé un poquito De mis lentes Cotonetes Mi poquito maquillaje La verdad Yo no soy De maquillarme mucho Pero el poquito que tengo Pues me gusta tenerlo Así organizadito Este chiquitito Lo guardé así Como para poner los aretes No uso muchos aretes Bueno más bien No tengo muchos aretes Pero los quiero ir Acomodando aquí Me gustan así chiquititos Miren estos como Como de botita Me encantan Aquí mis cremitos Mi bloqueador Mis brochitas Mis brochitas Y pues mi Este espejito Aquí me voy a poder Estar pintando Todos los días Y también Pues peinarme Nada más que Pues ahí Todo esto de acá No sé dónde Acomodarlo Amigas Necesito como Unas mesitas De noche Para acomodar Todo esto Esta Esta ¿Cómo se llama? Este botecito Yo lo agarré Para la ropa sucia De los niños Pero por ejemplo Aquí tengo mis libros Y cosas Así que no sé Dónde guardar Por eso les digo Lo voy a dejar así Por mientras Y pues acá En la esquina Estuve poniendo Esa plantita Para que me decore Un poquito Porque pues se ve Muy pelón Ahora sí Como ya hay más campo Me gustaría Un espejo De cuerpo Completo Que miren La copel Me gustó Mucho Es como De arquito Con marco De madera Muy bonito Pero pues ya Eso sea Más adelante Y miren También pues Como vieron Pintamos La pared Amigas Nada más Que tiene esta mancha No sé de qué fregado Si no se le quita Le di un montón De capas Y se sigue Notando Pero bueno No me va a ganar No me va a ganar Y así voy a estar encima Hasta que me acabe El bote de pintura No mentiras Oigan y pues Ya no hubo tiempo De pintar esta pared Este Quisiera contarles Tantas cosas Pero No Me voy a esperar Hasta el siguiente video Para darles una noticia Muy chida Al darles esa noticia Ustedes ya van a saber Qué rollo Así que mejor Shit on Calladita Les cuento en el próximo video Qué show Mañana Ahora sí Mañana Después de 50 mil años Ay me arden los ojos Miren Los siento bien resecos Por los pupilentes Como traigo un montón de sueño Se me resecan Y me echo gotas Y se me seca Y aparte por el abanico Pero hace demasiada calor Ah Les decía que Ahora sí ya voy a pintar La pared Esta de acá de atrás No saben Cuantos días Lo he pospuesto Pero siempre me salen Un montón de cosas La neta Quisiera que el día Tuviera más horas Pero no se puede Oigan Y pues ya me voy a despedir De ustedes Porque ya es bien noche Ya no aguanto el sueño Voy a dormir como 4 horas Nomás Porque me tengo que levantar Tempranísimo Mañana Mañana es el evento De primavera En la guardería De Mateo No vamos a entrar Los papás Es solo un evento Para los niños Pero nos pidieron Este Que fueran disfrazados Mateo va a bailar La canción de Madagascar La de Quiero mover el bote Y este Y pidieron Mis ojos Ay los pidieron Como de disfraces De la selva Y a Mateo Le compré uno De una jirafa Pero se los voy a enseñar Hasta mañana Y pues bueno Ya me voy a despedir De ustedes Porque ya no sé Ni que suataz Estoy hablando Gracias por ver Este video Amigas Espero que les haya gustado Mucho Y nos vemos En la próxima Bye Chau Chau